Hola que tal, un saludo a toda la gente de YouTube, mi nombre es Cristian García Bueno pues, estamos aprendiendo PowerPoint, espero pues que estés viendo los videos paso a paso Bien, esta es ya la parte número 4, vamos a abrir rápidamente el programa Te vienes por este lado, le das a buscar, vamos a buscar pues el programa Y aparece por este lado, le doy click y abrimos de esta manera, perfecto En los videos anteriores te hablé pues de la pestaña de inicio, insertar Y aquí vamos a hablar un poquito lo que es diseño, ok Diseño nos muestra solamente tres grupos, configurar página, temas, fondo, ok Configurar página, obviamente te vienes por aquí, le das click Aquí tú puedes configurar en temas de ancho, alto, vertical, horizontal Y una vez seleccionada, acá nos aparece enumeración de la diapositiva Una vez elegida pues simplemente le das a aceptar Y de esa manera estarías tú configurando tu página, ok Le doy cerrar, que más nos muestra orientación de la diapositiva Esto está en tema, por ejemplo, vertical, horizontal, ok Perfecto, que más nos muestra Estos son temas que tú puedes elegir, acá hay muchísimos temas que te muestra Ahora, por ejemplo, si te vienes por este lado Le das click ahí, dice más temas Y puedas tú seleccionar a cualquiera de ellas, ok Vamos a seleccionar esto Hay que borrar este recuadro Este generalmente recuadro nos muestra para poder escribir pues algún título, ok Pero yo quiero borrarla, no lo uso mucho esto Vamos a borrarla, ok Entonces de esta manera estaría quedando el tema que nosotros hemos elegido Bueno, si tú te vienes por aquí A ver qué más nos muestra Allí dice colores Obviamente es para ajustar colores al tema que tú has elegido Mira, si tú te vienes por aquí Puedes tú notar el cambio que se da En el tema, perfecto Entonces tú eliges cualquiera de ellas Bien, lo dejamos así Fuentes Obviamente esto ya es para poder cambiar estilo de letras Por ejemplo, vamos a agregar un título Ya tú sabes Si tú le das click encima Tú quieres escribir Obviamente no vas a poder escribir Entonces lo que tú tienes que hacer es agregar un cuadro de texto Ya te enseñé anteriormente Te vienes aquí a insertar Cuadro de texto Le das click Te vienes por aquí Le das click encima de la diapositiva Le das click Y obviamente te abre este cuadro de texto Entonces vamos a escribir una palabra Bienvenidos Perfecto, como está en negro No lo estoy apreciando bien Seleccionamos Cambiamos de color Un poquito más grande Perfecto Color azul La selecciono Y bueno pues Entonces lo que Vamos otra vez a la pestaña de diseño Este fuente Este fuente de aquí Ya estamos aquí Este fuente Es generalmente para que tú puedas cambiar estilo de letra Perfecto Como tú puedes ver Hay un cambio en la letra Perfecto Seleccionala cualquiera de ellas Y obviamente queda de esta manera ¿Qué más nos muestra? Efectos no lo vamos a tocar por el momento Estilo de fondo La selecciono Este es para cambiar el estilo de fondo El tema que tú has elegido Como tú puedas notar Hay un cambio Al mover el mouse A cada una de ellas Perfecto Lo dejamos Bien aquí Bien Ocultar gráfico de fondo A ver Vamos a ver Esto es generalmente Por defecto Cuando tú agregas un tema Viene con unos gráficos Incluidos Por ejemplo Vamos a agregar una nueva Le doy clic encima Enter Vamos a agregar Por ejemplo Esto de aquí Mira Le doy clic Agrego Y por defecto Hay un gráfico interno Esto viene por defecto Ya pues incluido Si yo quiero quitarla Simplemente Me vengo por aquí Le doy un check Donde se oculta el gráfico Le doy check Mira Queda un color uniforme Entonces De esta manera Tú puedes quitar los gráficos Que te vienen Estos temas Ya por defecto Muy bien Por ejemplo Agregamos una de ellas La deselecciono Vamos a agregar esto de acá Por ejemplo Mira Si tú vienes por aquí Obviamente ves un gráfico Interno Entonces Nosotros queremos quitarle esto Obviamente le doy por aquí Check Y automáticamente El gráfico Desaparece Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sería Todo lo que es En la pestaña de diseño Vamos a la pestaña De transacciones Le doy clic Y tú puedes notar aquí Muchísimas Cualquiera de ellas Tú puedes elegirla Vamos aquí A la diapositiva Número 1 Elegimos esto de acá Barras aleatorias Le das clic Mira Te muestra de esta manera Lo que es Las transacciones Tú puedes elegir Muchísimas Si tú te vienes Por aquí Hay varias Cualquiera de ellas Tú puedes seleccionarla Por ejemplo Esto de aquí El zoom Si tú quieres Que tu presentación Tenga una duración mayor Simplemente por acá Tú puedes configurarla Puedes poner Vamos a poner A ver En este caso 5 segundos Le doy clic Otra vez encima Mira Cómo No te das Cómo se da la presentación Obviamente es muy lenta En sí Porque hemos Aumentado la duración Entonces tú Desde acá Tú puedes configurarla Perfecto Si tú quieres que Se muestre con un sonido Puedes tú seleccionarla Por acá Le das clic encima Correcto Aquí hay varios sonidos Que tú puedes seleccionar En realidad Aquí hay otra Aquí hay otra Hay muchísimas Tú puedes seleccionar A cualquiera de ellas Perfecto Qué más nos muestra La pestaña De transacciones Bueno Si nosotros queremos Aplicarla a todas A todas las diapositivas Obviamente Simplemente Le das clic en aplicar Entonces prácticamente Estaría aplicando A todas tus diapositivas Que tú hayas hecho Muy bien Vamos a la pestaña De animaciones Le das clic encima Obviamente Están deseleccionadas Esto generalmente Ya serán Cuando tú vas a Escribir Algún título O subtítulo Por ejemplo Le doy clic encima Ahí recién Tú vas a poder apreciar Cómo se habilitan Todas ellas Si tú Te vienes por acá Con el mouse Mira Las presentaciones Que se dan De esta manera Y hay muchas En realidad Te vienes por aquí Hay varias Cualquiera de ellas Tú puedes seleccionar Subrayado Forma Desplazar Muchísimas Ok Lo voy a Dar clic aquí Desde aquí También tú puedes elegir Siempre Tienes que percatar De que estén seleccionadas Desde aquí También puedes agregar Más animaciones Le das clic encima A mí me gusta mucho esto Mira si le doy clic Por aquí La presentación Se da de esta manera Y cada presentación Siempre se va a dar Con unos números Si este es uno Pues Acá aparece el número uno Si tú escribes Otro dato Sería el número dos Ok Por ejemplo Vamos a agregar Tú sabes Me voy otra vez por aquí Insertar Cuadro de texto Le doy clic Vamos a escribir Cualquiera Cualquier palabra Ok Como ejemplo Le doy clic afuera Entonces vamos a seleccionarla Perfecto Y vamos a Dar una presentación A ver Vengo por acá Estamos en animaciones Optamos por uno de estos Por ejemplo Esto de aquí Le doy clic Mira como aparece Ok Pero este ya sería El número dos Entonces así sucesivamente Se va a clasificar Por números ¿Qué más? Nos muestra esta pestaña De animaciones Agregar Ya estamos por aquí Panel de animación No lo vamos a tocar Por el momento Si lo que Si te quiero enseñar Esta duración Obviamente También acá Te tienes que elegir Si quiere que la animación Tenga una mayor duración Obviamente Te vienes por acá Para que tú puedas Configurarla Ok Bien Eso sería todo En este En este parte Número cuatro Referente al estudio De PowerPoint En el siguiente video tutorial Te estaré hablando Ya lo que es De presentación Con diapositiva Revisar Vista y complementos Y de esa manera Estaríamos terminando Bien amigos Conmigo hasta aquí Espero pues que haya sido claro Si tienes duda Tú sabes Déjalo debajo del video Comenta Suscríbete A mi canal Para que no te pierdas Los videos que subo A YouTube Bueno Conmigo hasta aquí Te veo pues En el siguiente video tutorial Bien